Buenos días Um Espero que me guste mi desolante So, como amanecieron Hoy es sábado, no se ni que día Oh es seis, es día de los reyes Nosotros no celebramos día de los reyes Si quería comprar un arroz que este año Pero no, no se, no creo Bueno ahora es seis de Es seis de enero Ya saben nuestro sábado va Lo que es ir al mandao Pero hoy vamos a ir a Vamos a ir al mandao Y también vamos a A ir a casa de mi hija de Lissé Porque vamos a decorar su cuarto Iñaki azul, le vamos a decorar su cuarto Para navidad Fue lo que les compré, fue decoración para su cuarto So yo les voy a ir a A decorar el cuarto, no voy a decir remodelar Porque no vamos a remodelar, no vamos a pintar ni nada Vamos a decorar de otro De otro modo, de otra forma Entonces voy a pasar a Fui el primero a mandar de volada Voy a tratar de ir de volada al mandao Para ir allí porque ya es tarde Ya son las dos de la tarde Apenas nos arreglamos, ya apenas nos alistamos Me levanté a las doce Porque si me levanté temprano pero estaba lloviendo Y vi que decía que iba a llover hasta las Hasta las doce del día, algo así Y dije no, me duermo como hasta las diez y media Alanto, hago ejercicio Y luego ya me arreglo Hacen mis cosas Pues que creen que me quedo dormida Hasta después de las doce Porque me llamó mi tío Y no le contesté Voy a tener que llamarle para atrás No le contesté Porque estaba dormida Y me desperté Y voy a tener que llamarle ahorita a ver que pasa Seguro me va a preguntar del bebé También quiero pasar a ver el bebé Porque yo lo llevo aquí No lo he visto por una semana O sea, también quiero pasar a ver el bebé también O sea, no quiero ser mucho en un día Vamos a ver si puede ser todo eso en un día Creo que sí Y no es en un día, en un par de horas Pero creo que sí, creo que sí Voy rápido al mandao Voy a con mi niña de volada Que me tarde como una hora con mi niña Y también voy a ver si mi niña me acompaña también Mi otra hija Y vamos y vemos a Louie Louie Mi hijo mandó un video a la mañana Se los voy a poner aquí Yo en el video lo veo contento Le dije, ay que bueno que está Que está contado, está tranquilo Me dijo, no mami, la mañana estaba chillando Y se se ve malito Y ya dijo mi hijo que la mañana estaba chillando Porque que lo veo enfermo Y yo lo veo en el video bien, no? Y le dije, no me voy a pasar a verlo entonces Es triste la verdad La verdad es triste Y dice que ahora no ha estado comiendo Pero le están dando a esa leche Que tiene todas las vitaminas Parece que se llama pierce No me equivoco Y no se porque a los niños A nadie le debe de dar Los maridos son niños inocentes You know? Entonces tiene un añito de edad ¿Y no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que sufrir? ¿Por qué tienen que pasar por algo así? Mejor uno que bebió su vida, no? ¿Qué es un bebé? La verdad, no Dios sabe por qué hace las cosas Y... Él es el que decide qué hace y qué no hace Y él sabe por qué hace sus cosas, no? Entonces les voy a grabar En caso de mi hijo No es como cuando entre así Pero así que les grabe, grabe No me gusta Mi hijo no me dice nada Pero tampoco no me gusta Entonces... Esa es mi outfit Es esta de Shein, ¿se acuerdan? Que la compré en Shein Esta pequeña Que también compré en Shein Vamos a ponérmela debajo de las panelas así Un pantalón negro de Shein No soy mis tenis Pero... Entonces les enseño acá en ese espejo Era entre esto Y la playera de la Virgen Con un pantalón rompido Pero dije, no, es que llovió El piso está mojado Y los pantalones me quedan largos Y chate que me los ensucie Es una mala cosa Deja les enseño la outfit So, este es mi outfit, ¿sí? Vamos así Yo sé que... Mi ropa no es mucho gusto de todas Ya les he dicho Pero... No pasa nada Cada quien se viste como... Como... Se siente cómoda Entonces ahorita nos vemos Deja ver qué está haciendo ya No sé cómo va a hacer Porque el gatito chiquito Ya si está en el baño se escucha A ver si tiene un tiedro en ese cuarto Y ahí es donde anda el gatito chiquito Y así le llegó ropa de chín Ahí está vida Y ahí está el gatito El gatito anda buscando una casa Y no encontramos una casa Lo siento Si hace calor lo voy a tener que echar ya para afuera No quiero hacer eso Pero no tengo quien dárselo Ella está como bien acostumbrada a nosotros Pero... No puedo hacer nada Ya yo tengo mis gatos Y es mucho trabajo Decimos chiqui, ¿ah? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Ya comiste, eh? Ya nos vemos ahorita En un ratito ¿Por qué estás llorando? Porque no me estaba llorando No, ya va Idea de una olla Ya me llorando Ya me llorando Ya me llorando Me llorando Que te ac acrescentes Ok, a ver si se puede grabar Que le puse un case al teléfono Uno diferente que compré en Shein El case está bonito, pero Es más grueso y no cabe en la parte Donde siempre las pongo para poder grabar So ya terminamos En Target Solamente fuimos a Target Y ya si fue a Dollar Tree, tengo unas cositas bella Compré unas cosas Para su cuarto Compré una cosa como para dividir Su ropa interior, yo creo Y otra cosita como para San Valentino A veces les enseño al rato Vamos a ir a casa de Lisette Y así que voy a ir a decorar Y ahora vamos a ir a más tiendas Nos vamos a Target comprar el mandado Y vamos a ir con mi hija Mi garganta Vamos a ir a esto nomás Tuve que comprar una barra Si es una curtain rod Una barra para poner cortinas Para poner la cortina de Iñaki Sur Lo que no creo que mi hija tiene Ella no tiene Yo creo que ella no tiene cortinas En ninguna parte del apartamento Pero como compramos unas Que me echéan la decoración de los niños Pues fui y traje una cortina Una cortina Una El post, el rod Es como si se la barra El cortinero I don't know Estaban unos Unos curtain rods Cortineros Yo es como si se Pero tenían unos Bien bonitos Me gustaron Como para el apartamento Como tipo farmhouse Algo así Estaban en 38 o 40 dólares Cada uno Pero estaban bien bonitos Voy a ver en mi cocina Como cualquier color va Y voy a comprar uno Y también compré Otra spray Porque quiero pintar La mesa de la sala Aunque no va a durar Porque los nietos Acaban con todo Pero Lo quiero pintar Ya está bien fea Entonces compré Pero compré Un color como cremita No compré Negro otra vez Y ¿Qué estás comiendo? No No ¿Quién se está comiendo dulce? No No Ya si siempre No Ya si siempre Tiene hambre Pero ya es tarde Ya son las 3.28 Quiero pasar a ver a Luis Luis Va a ser que se me hace tarde Porque tengo que ir primero Para casa de mi hija De que había quedado Primero con mi hija Pero tengo que ir primero Donde Dije que iba a ir primero Y luego ya después Voy a Con Luis Esa es la cosa De tener No muchos hijos No tengo muchos Pero Así pues Que tienes Que dividir tu tiempo Nomás tuve cuatro Y tengo que Tener tiempo Para todo el mundo Y te voy a pasar allá ¿Quieres ir a Dunkin? ¿Vas a pasar a Dunkin? ¿La buena? Que también A comprar unos Unos donojos Y un café Para llevarle Iñaki Un cafecito Y unos donojos Porque a los niños A Azir y a Luilu y a Ariela Les compré unos A Azir y a Ariela Les compré estos dulces A Azir le compré este Porque le encanta el Prime Y a Luilui Nomás le compré una galletita Porque Luilui No está comiendo bien Entonces Acá Siempre les trato De llevar algo Pequeño No soy rica Lo trato siempre De llevarles algo I don't like Algo pequeñito O sea Voy a ir al Dunkin ahorita Para llevarle Iñaki Unos donos Viene aquí Si le gustan Las donojos ¿Cuál es el chocolate? ¿El powder o no? Para pedir más de esas Y para él Le hago un cafecito Y Ojalá y me dé tiempo Para ir a ver a Luilui Me tengo que purar En casa de mi hija La verdad Me tengo que purar En casa de Luilui Para ir a ver a Luilui Si no No me va a dar tiempo Ir a ver a Luilui Es que también Tenemos los gatos El gatito chiquito Lo echamos al cuarto Que va a estar chillando ¿Y Ansi quiere comer Chinos del mall? Ansi No se nos va a dar tiempo La verdad Hace todo Y luego venir al mall Ansi dice que Están abiertos Hasta las 8 Pero una vez Mi hija me dijo Que cerraban a las 6 La vez cuando estamos Y con Lisa Le decimos a Omar Que venga a comprarlo Y ya no me lo calentamos A rato Ya lo podemos comprar Y al rato Lo calentamos Cuando ya llegamos A casa de mi hijo Es que ya tenemos Que meter el mandado Guardar el mandado Bueno pues entonces Nos vemos en Duncan Perdón 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 Esos son los donogos El otro Que nos da Muchos Nos llenan De más No nos quisieron Hacer el tocino Que iba a tardar No sé cuánto Y no agarramos Y vamos a comer Tocino Pues ya El tocino Aquí está bien Recuerda Y ah Y ah Hítalo Y hítalo Y hítalo No come el otro Pero Pues ya No agarré Es que iba a agarrar Un bobo Es hazelnut No sé qué diablos Café Iba a agarrar Y dijo Que no tiene sabor Que es Un sweet Y me gusta más dulce Entonces le dije No, no quiero Entonces le dije Pues entonces Dame el Pues ese mismo El rosita ese Pero me le pones Extra sabor Vamos a ver si está bueno Esta vez Mira lo que tu hijo hizo No, 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 no All he did Was grab the donuts Sur ¿Por qué te sientes? ¿Por qué te sientes? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes? Sur te sientes ¿Por qué te sientes? Sur ¿Por qué te sientes? Susy le van a decir Colorado Sí Mira, mira He's carrying He didn't pick it up Over that basket Yeah, he always carries Oh, that kid's strong Mira, mira Cuidado, be careful Cuidado Nienki, ¿qué haces, mijo? Nienki That's your timeout, Chers Sientate, timeout Sientate Timeout Que tú portate es mal hoy No vas a tirar el café No, no He's trying to get the coffee That's not yours Pone tu café, mijo No, quiere agarrar Lo que está en el ente No, no, no i will show until the curtain is going up no one cares about the camera oh maybe i can use this in my room oh hola hola oh he must be traumatized thanks sir hey jude what's going on baby what's going on baby what's going on sir what's going on i'm going to grab it right now where is the house of the flaca no there is the house of the iglesia what's going on okay 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 so okay ¡Gracias! ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Nuy, lluv! ¡Ee! es un jugador de cojillas! ¡Yom yom! Hombre-hombre ¡Ya terminamos de casa mismo! ¡Ya vamos a casa! Un, pobrecito Luis Luis no se quería quedar se quedó chillando, se quería venir con nosotros Si se vino Oh, hold on to your booties. Someone's calling you 7-6-8. Ignore. El problema es que si Lou viene a casa y hay más gente, pues, you know, es más tanza que se enferme el niño. So, lo que vamos a hacer es eso, que no te a nadie y lo voy a traer, porque si me dio tristeza de que se andó chillando y hasta poniendo sus manitas para que lo agarraran y el pobrecito no tiene culpa, ¿no? Pero ya lo vamos a hacer la otra semana. Pero ahorita nos tenemos a día de la inoxira misa. Ya tenemos que bajar el 1-0 y a ver quién nos va a invitar a cenar. Porque ya es tarde. Ya se nos hizo tarde en casa de mijo porque... Porque... Nos pusimos a... Y hoy, yo y mi hija le limpiamos un poquito a mijo allí, lo que es la cocina y la sala para que fuera limpio. Y, pues, llegamos a casa, entonces ya nos dejemos a guardar el mandato. Ya pintamos la mesita blanca. Vamos a ver cómo se ve con la decoración. Si se ve mejor que cuando estaba negra. ¿Tú no has visto a niña que le dicen en el lido de calzón? Sí, sí. ¿En el lido de calzón? En el lido de calzones. ¿Eh? El otro día que te dice todito, acá lleva un pedazo. Mariela, go say hi to papa. Hola, papa. ¿Eso? No. ¿Eso es niña que nadie te quiere ir a? ¿En el papa un hug? ¿Cómo cuando me vean a mi Lolo, corren a abrazarme? Hola, papa. ¿A ti no te quieren? ¿A ti no te quieren? Ma uno, ¿por qué no te quieren? Oh, I got a perfect picture for ya. Ni Yancey te pela. ¿Qué le dice todito? No, he didn't even say hi to me. He just came inside and... Espera, vengo, vengo aquí. He don't know people. ¡Yancey! ¡Ew! No, don't run. That's disgusting. Tú no, porque tú no saludas. Espera. Okay, did you get the picture? No, tú nunca me saludas, no seas fake. Next week is Louie Louie's turn. Lugares chiqueados. Nos vemos mañana en otro video. Se cuidan, se portan bien. Ya si les quieren portar, me invitan a otro video. Bye, buenas noches. Bye.